¡Ay, el amor, el amor! Le pegó fuerte a Galilea Montijo, amigos. Y es que un amigo cercano a ella nos soltó un chismecito muy bueno. Resulta que la famosa quiere ser madre de nuevo con su ardiente novio, Isaac Moreno. Todo apunta a que la pareja se ama con locura. Y pese que ella ya tiene 50 años, va a buscar la forma de embarazarse. Y sus seres queridos están seguros que cualquier día de estos dan la buena nueva. ¡Uy, no! Incluso nos contaron que pese a la diferencia de edad y los chismes que rondan a la parejita, a Gali le tiene sin cuidado si dicen que ella lo mantiene. Pues el amor es más grande que cualquier polémica. ¡Viva los novios! Y esperemos futuros padres. Y esto no termina, amigos, pues hablamos con Gali. Pero no del baby, sino de un negocio que tiene y que te puede interesar si eres fan de la moda. Resulta que la famosa vende ropa que solo usó una vez en la vida y a precios accesibles. Todo esto con el fin de apoyar a los asilos, pues todo el dinero que gana lo dona. Algo curioso es que la famosa solo usa ropa Oversight. ¿Por? No vas a creer el motivo. En el nuevo número de tu revista TV Notas o en tvnotas.com.mx te contamos todo. Absolutamente todo.